Antes de que arranque esta editorial te quiero pedir que por favor no veas esto como un BocaRiver. La política no es un BocaRiver y por haber minimizado la política en un BocaRiver, a los argentinos nos va como nos va, partiendo de esa base. A los kirchneristas que entran a insultar, que cada vez son menos, pero que entran a insultar en mis videos. Chicos, ya es hora de que se den cuenta de que el kirchnerismo también los cagó a ustedes. Y esto va más allá del chiste de la polenta, del loco no estás comiendo asado y botaste asado, no tiene que ver con eso. Esto tiene que ver con una cuestión humana. Porque a vos tampoco, que los botaste, tampoco te dejaron progresar, tampoco dejaron que trabajes, que estudies, entendés, esto no es un BocaRiver. Espero que en algún momento los infradotados que ven la política como un BocaRiver lo entiendan. Para arrancar esta editorial quiero que veas un pequeño fragmento que es de la película La Caída. Para aquellos que no la vieron, la película La Caída retrata los últimos días de Hitler en el búnker junto con su mujer Eva Braun y algunos funcionarios del régimen que estaban todos encerrados en ese búnker. Y ahí te das cuenta la irrealidad que vivían. Es muy cortito, míralo. Es una película lo que acabas de ver, pero está basada en hechos reales. Mientras afuera, en Berlín, caían las bombas de los aliados, adentro, debajo de la tierra, en el búnker, donde estaban todos encerrados como ratas, bailaban y tomaban champán del mejor y comían los mejores platos. Alemania era destruida por los aliados. Estaban a dos minutos los rusos y ellos adentro del búnker embriagándose y bailando. Afuera del búnker los soldados luchaban, los soldados alemanes, ya con nada. Pero les habían jurado lealtad al Führer. Afuera del búnker los alemanes estaban cagando de hambre, de frío. A muchos que no querían luchar los mataban, las propias fuerzas de los nazis. Pero en el búnker, en el búnker bailaban a pesar de las bombas, a pesar de que el pueblo sufría. Ahora quiero que pasemos acá, a la realidad nuestra. El 14 de julio del año 2020, mientras toda Argentina estaba encerrada, fundida, desesperada, triste, con hambre, con frío, con desnutrición infantil, con represión, con muertos. En la Quinta de Olivos festejaban y tomaban el mejor champán. Mira. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora no es una foto, es un video. Es un video y se lo ve a Alberto sentado, festejando. O sea, quiere decir que el presidente nos volvió a mentir otra vez. Pasé a brindar. Mentira. Te quedaste, bailaste, festejaste, comiste. No pasaste a saludar, como dijiste, Alberto. Yo pasé a saludar y seguí con mis obligaciones. Mentira. Mentira. Pareciera que el único que no quería estar ahí era Dylan, que ladraba. Lástima que no existe un traductor de perros, porque si no... ¿Qué habrá dicho Dylan, no? ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Cínicos! ¡Hijos de puta! ¡Cínicos! Este fue el festejo del cumpleaños de Fabiola. Mientras vos estabas encerrado, fundido. Mientras a vos te prohibieron juntarte con tus familiares. Mientras te prohibían trabajar. Mientras te decían que no podías estudiar. Ellos en la Quinta de Olivos se daban la gran vida. Mientras Fabiola festejaba con un buen champán y cortaba una torta de casi 20 lucas. Mientras eso pasaba, se cerraron 90.000 comercios y 41.200 pymes argentinas. Dijeron basta, hasta acá llegamos. Pero había que quedarse encerrado. ¿No Alberto? Mientras en la Quinta de Olivos festejaban cumpleaños. La policía mataba a Magalí Morales por romper justamente el encierro. ¿Y saben por qué Magalí Morales rompió el encierro en San Luis? Para ir a comprar leche y manteca para sus hijitos. Y cuando salió a la calle, un grupo de policías la llevaron detenida y apareció muerta en una comisaría. Mientras Fabiola festejaba y cantaba el feliz cumpleaños con sus amiguitas fiesteras. A Luis Espinosa, un changarín, la policía lo mataba a quemar ropa. Simplemente porque Luis Espinosa había roto el encierro. Rompió el encierro. Entonces dispararon. ¿Y por qué rompió el encierro Luis Espinosa? Porque había ido a llevarle dinero a su familia. Dinero que había cobrado de una changa. Mientras esto pasaba, desde el gobierno atacaban y nos llevaban presos. A quienes decíamos basta de encerrar a la gente. Mientras esto pasaba, los índices de desnutrición infantil aumentaban por ejemplo en la provincia de Buenos Aires. Mientras esto pasaba, niños huichí en el norte del país morían por desnutrición. Mientras esto pasaba, Shieldings, Fran, Mansur y Zamora, por ejemplo, para dar simplemente un par de nombres, reprimían a sus pueblos simplemente porque sus pueblos querían trabajar. Mientras Fabiola reía con ese rush tan lindo que tenía puesto, en Córdoba capital la policía reprimía a los comerciantes como delincuentes. Gobernaron con el miedo, llenaron de terror a la sociedad. Hasta el día de hoy hay abuelos que tienen miedo de abrazar a sus nietos. Millones y millones de chicos a lo largo y ancho de nuestro país quedaron con enfermedades mentales por el encierro. Un encierro mal hecho. Mientras esto pasaba, dejaron que los muertos y los pobres se multipliquen por miles y miles. Mientras Alberto festejaba el cumpleaños de la pendejita que se come, porque al fin y al cabo es eso, Fabiola, la pendejita que se come el viejo con Epoch. No es primera dama. Mientras eso pasaba, a los trabajadores de salud jamás le dieron un sueldo digno. Se me acumulan las ideas en la cabeza y quiero decir todo y me trabo. ¿Por qué está la indignación de ver el video de esta triste pelotuda que se garcha este viejo panzón con Epoch? Alberto ya está y esto tiene que quedar bien en claro. Vení, acércate a la pantalla. Alberto ya está. Es un cadáver político. Está muerto políticamente. No vale nada. Mirá lo que le pasó hoy a Alberto mientras pasaba con su combi en un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Te quiero mucho, le dijo. ¿Te das cuenta? Es esto, Alberto. Es un cadáver político. Está terminado. Ahora bien, Alberto fue el escudo que tuvo Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner para ir por nuestras libertades, para que se puedan aumentar las dietas en el Congreso con el aval de Sergio Massa, para que puedan expropiar empresas. Alberto fue la bolsa de Vox que durante todo este tiempo se le pegó, se le pegó, se le pegó con justas razones. Pero Cristina salió ilesa. ¿Y saben qué? Cristina no puede salir ilesa de todo esto. Ella es la cabeza de esta asociación ilícita. Ella y su hijo Máximo. Y el país no se maneja desde Casa Rosada. Se maneja desde el Instituto Patria. Hundieron a nuestra República Argentina en la peor crisis económica y social como nunca se vivió en esta tierra. Y por eso tienen que pagar. Y si la justicia no les hace pagar, tiene que ser el pueblo quien les haga pagar esto. Porque es traición. Es altísima traición a la patria lo que hicieron. Ni Cristina, ni Javiola, ni Máximo, ni Massa, ni Alberto pueden quedar impunes del castigo del pueblo. Te utilizaron. Te humillaron. ¿Qué más necesitas para darte cuenta de esto? Te forrearon, hermano, en la cara. Te forrearon. Me chupa un huevo si los botaste o no los botaste. Date cuenta. Esto no es una cuestión política, es una cuestión humana. Lo inmoral no puede ser normal en nuestro país. Creo que ya es hora, citando a ese viejo fascista que ellos aplauden, Juan Domingo Perón. Creo que ya es hora de que el pueblo al kirchnerismo les haga sonar el escarmiento. Cristina, Máximo, Massa, Alberto. Comando derrotado. Comando relevado. ¿Quedó claro? Para finalizar, te quiero hablar a vos que estás del otro lado. ¿Te querés un poquito? Lo más probable es que me digas, sí, loco, me quiero. Y si te querés un poquito, aunque sea un poquito, ¿eh? ¿Por qué te dejas humillar así? ¿Por qué te dejas utilizar? ¿Por qué te dejas manipular? ¿Por qué no reaccionás? ¿Por qué estás esperando todo el tiempo que el que reaccione sea el de al lado? ¿Por qué no te despertás de esta pesadilla populista? ¿No te das cuenta que todo esto es decadente? ¿No te podés dejar pasar por encima hasta por Fabiola? ¿Se te ríe en la cara una pendeja que el gran éxito que tuvo en la vida fue cogerse a un viejo panzón con Epoch? ¿Entendés? ¿Entendés? Querete un poco, querete un poco como ser humano, como ciudadano de esta república y deciles basta a Fabiola y su risa cínica, a Alberto Fernández y su dedito acusador, a los gritos de Cristina, a las estupideces de Kicillof, a la falsedad de Sergio Massa y al patoterismo de Máximo Kirchner y de la Cámpora hay que barrerlos electoralmente y se tienen que ir por las buenas o se tienen que ir por las malas Ah, antes de irme, antes de irme porque yo sé que a este video se lo van a hacer llegar a Fabiola o al abogado de Fabiola con Fabiola yo tengo una causa judicial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Fabiola, yo espero que el juicio que tenemos nosotros se haga rápido y nos veamos cara a cara así todo esto te lo digo en la jeta y vamos a ver a quien la gente le va a hacer el aguante afuera del juzgado si a vos o a mí vamos a ver Fabiola si tenés los ovarios suficientes para pararte en el juicio y si tu abogado va a estar tan canchero como el día que me prepoteó yo lamento que esto se dé así Fabiola, de verdad no lamento pero ¿sabes qué? no te tengo ningún respeto te tengo asco a vos, a tu abogado a tu macho al viejo ese que te compra los vestidos caros que hace de presidente a Cristina, a Máximo, a Maza les tengo asco me dan asco esto ya no pasa por una cuestión política pasa por una cuestión ética y moral y ¿saben qué? yo yo jamás les voy a agachar la cabeza y jamás te voy a agachar la cabeza a vos espero que siga siendo primera dama cuando vayamos a juicio yo te voy a estar esperando para decirte todo esto en la jeta porque sos una cara dura y una flor de hija de puta no vemos y vos que estás del otro lado deja de dejarte pisotear por estos oletes y despertate de una vez y no 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 ¡Gracias!